Nunca se deja ver, no sabe disimular, tiene lo suyo y le va bien, pero de noche conmigo le gusta por todo ese mal, baby lo que quiere es pecar, esta puerta pa' viajar, yo no la paro y a veces mira raro. Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un guiso como a la 512, en la cama entera y nadie se entera, pa' la amiga, toda soltera, siempre la verdad pa' que la siga. Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un guiso como a la 512, en la cama entera y nadie se entera, pa' la amiga, toda soltera, siempre la verdad pa' que ella siga. Si la mirada mataran, la tuya me hizo el amor, se ve que esto es flas a vapor, ella mata con traje cuando se ha visto el boy, tiene el puñequillo de perú, solo con anti-amor. Una pues no aguantan presión y la tienen bloqueada, eh, un par de psycho toqueada, pobre en la calle, pero esta vaqueada, la baby esta muy dura, pa' mi que esta vaqueada, eh, chiquitita pero grandota, en la uni buena nota, eh, niña buena se le nota, pero le explota la nota, eh. Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se lo metí en cuatro un piso como a la 512, en la cama entera, nadie se entera, pa' que ella siga. Llaman pa' que yo la prevení, cuando yo la toco se oye a mí, ella se viste y yo la despejice, nunca dice no, siempre dice sí. Cuando quiere bailar, el demógrafo es otra, ella se pone loca, ella lo que quiere es peinarse y arreglarse, llega a la disco a soltarse. Si me conoce dice no, pero sabe bien que sí, ella lo mezcla con alcohol, como cuando yo le di. Intentan las voces, preguntan y dicen voces, el contacto tiene negocio, siempre después de las 11 o 12, mira pa' que yo la pruebe, uno lo goce y me gusta como huele, a los privados pa' que nadie la vele, se puso bonita porque sabe que hoy se bebe, aportarse mal pa' sentirse bien, no quería fumar, pero le dio el fake, una Barbie pero no busco un que, siempre le llego cuando dice ven pa' portarse mal, se viste bien, dice la verdad y a veces viste también, apaga las notificaciones en el set, no tiene lo suyo pero quiere joder, y yo le di por el expreso, ella en el cuello de beso, ese tiempo como un preso, si la ves no la apetezo. Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se oye un piso como a las 512, en la cama entera, nadie se entera, pa' la amiga, toda soltera, siempre a la verdad, pa' que la siga. Y otra vez, DJ Dico, perdón, yeah. De hecho, DJ Dico, perdón, no querida, siempre a las 512, en mi cama no le Unidos de 50, en mi cama. Dico, DJ Dico, Espíritu y Espíritu y Espíritu. ags Cuando venan, no venan, sí, muy buena fuerte, siempre recumbian, ¡OGRACIO! lo queского que tiene copia parece ser tendencia muy buena, y apoyar en considerably las «yacos» de рассos en piezas de madres ociles entre 200 a. Banres. Gracias.